Bueno chavales, vamos a buscar la gasonera para hacer la foto en la gasonera que nos la ha dicho nuestro colega o nuestra colega le damos aquí el nombre en la pantalla, está aquí mi colega conociendo ¿Qué pasó chavales? Y pues vamos de camino a la gasonera a ver si nos sale alguna foto guay A las 5 menos 5 de la tarde porque nosotros somos chicos trabajadores, somos youtubers de calidad que trabajan de gente... ¿Y youtubers de calidad no? ¡Lo tonto que me dais a las 5 de la tarde! Somos gente de trabajadores Miras cómo se camuena Pablo eh Pero después no digas ahorras... Después no digas ahorras dibu porque también tus colegas echaron a los grandes Somos personas ahorradores y trabajadores Así que nos vamos a la gasonera aquí de tranquil a ver que podemos observar por el camino Y nos vamos a poner a hacer cotillo donde improvisemos porque enseña a Rafa el bonito territorio Estamos aquí en una gasonera Me soñé la dieta de Logghost Tenemos aquí el coche aparcadito ¿no? Tenemos aquí el lampo El lampo aparcado Bien Sabéis que podemos hacer por aquí agua agua tranquilo porque su coche puede ser verde y usted no sabe red de estaciones de servicio del sol servicio verde por toda España hemos vio la gasoineras y le hemos metido está la costa mala chavales la cantidad de dinero de 1.50 aquí Rafa metiéndole al coche y no la gasoza el tío te gusta lo mínimo que le echa en la vida ya hemos hecho fotos de gasolina le decimos adiós estamos haciendo una gasolina ya tenemos que buscar una pared blanca para hacer una foto con Rafa que tiene una cosita negra y hacer algo de contraste con blanco y negro ahí algo guapo que de pared blanca es fácil de encontrar si que la estamos buscando por el polígono también porque somos personas somos personas raras en el polígono es todo blanco todas las naves son blancas así que aquí seguro que toca que no se nos pongan todos también la gente porque nos echan de todos los lados somos jóvenes expulsados de todos los lados nos sentimos estamos echados estamos echados somos ahorrativos ahorradores no ahorrativos vale estamos aquí con Rafa ya en la pared puesta es una pared blanca más o menos que es la que está decidiendo en el Ori y Berlín la fresca la fresca está el sol está el sol ahí tú muchachos con todo el calor y toda la zonadera bueno ¿qué hemos encontrado la pared blanca de todo el Ori y Berlín? sí es una pared blanca normal no toque la pared es una pared blanca normal pero la hemos encontrado mal pinta pasan pocos coches por aquí pero todos los que pasan nos vienen un poco raros pero bueno vamos a hacer la foto en la pared blanca es un polígono por la verdad que sí dale like y suscríbete la pared blanca la hemos pasado un poco mal porque esto me lo ha dado alergia haciendo las fotos y la he pasado un poco mal pero bueno ahora vamos a hacer las fotos que nos ha dado la idea Ricky Pérez tenemos que buscar un McDonald's o un Burger King y hacer una foto radio Tumblr y como son las 5 y media hemos estado a media hora desde la primera foto esperemos que no ¿qué hace? así que vamos a buscar un McDonald's o un Burger King a ver si no hay mucha gente que no nos dé vergüenza y podemos hacer una foto guay en el McDonald's en el Burger King en honor a Ricky Ricky Pérez no, Ricky Pérez Ricky Pérez así que vamos a buscar el McDonald's lo tenemos ya localizado estamos de camino no se para que Dios lo vamos a buscar y estamos yendo bueno pues esto es la idea de McDonald's chavales lo reconoceis todo el mundo ¿no? ya está me la hago yo ¿cuál? vamos a hacer nada coge la cámara y sacame tu apoyo inútil que no ligo nada y las niñas pasan de mí en Instagram doy melón pero tampoco vas a ligar ¡sí Capitán! ¡uh! ¿quién vive en la piña debajo del mar? ¡pobre esponja! absorbe de todo y puede explotar ¡pobre esponja! si lo que queréis es un mundo al revés ¡pobre esponja! ¡lipiad la cubierta y coged vuestro pez! ¡pobre esponja! ¿listos? ¡pobre esponja! ¡pobre esponja! ¡pobre esponja! ¡pobre esponja! ¡ya llegó! ¡ja! 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 vale ya vamos a acabar la foto de mazana que nos ha dicho Ricky ahora vamos a hacer la foto de Marta Calderón que es haciendo fotos en algún sitio feo pero que la foto quede bonita o sea cuidado con la aplicación cuidado con el reto la foto de mazana la hemos hecho ha estado regular porque no he sido de modelo para estas cosas y Rama se ha empezado a reír de mí porque hay unas fotos con las poses muy graciosas pero bueno vamos a buscar algún sitio feo feo de verdad y hacer alguna foto y yo que sea bonita así que vamos a buscar un sitio feo la gente me busca una pared blanca en el Berlín ahora nos falta buscarnos un sitio feo ¡a qué sitio feo son todos! la verdad es que sí y mi cartena ¡puff! vale está ahí estamos bien chavales estamos muy bien hemos llegado al sitio que no es feo pero es un sitio en ruina estamos aquí con Rafa vamos a hacer aquí fotos estamos en la pesquera esta típica de Badajoz la verdad es que el sitio está guay vamos a enseñar un ron-turro como este bueno de hecho en algún vídeo ya lo he enseñado pues la verdad es que está bastante chulo una pesquera aquí con jugas de luz y miracic y esas cosas que no es la cosa pero está guay tiene su gracia y por ahí se subió por ahí se subió ¿no es? tienen igual las escaleras esas para subirse a tirarse por la pesquera se escuchan bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!